Música Sin precisar que municipio michoacano no tiene acceso a los programas federales por la ola de violencia e inseguridad, la Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga afirmó que el viernes se regularizará la situación y dijo que eso mismo ocurrió en otro. Nos ha sucedido pero hemos ya regularizado la situación aquí en Michoacán, en realidad el programa de oportunidades básicamente o el de adultos mayores ya se está aplicando en todos los municipios, a excepción de uno, que ya el próximo viernes se regulariza. En visita a Michoacán para evaluar las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre en el Estado, Rosario Robles ratificó que se aplicarán más de 3 mil millones de pesos en los siete municipios que se beneficiarán. Estamos hablando de siete municipios que participan en la Cruzada y que sumando los programas federales con los del gobierno estatal estamos hablando de alrededor de 3 mil millones de pesos. Informó que se abrirán varias lecherías para hacer frente a la falta de alimentos en zonas marginadas. Estamos abriendo tiendas de liconza y lecherías de liconza en todo el Estado de manera prioritaria, ahí donde tenemos que atacar la carencia alimentaria, estamos con nuestros programas de zonas prioritarias. Dijo que en la visita que hizo Anocupétaro, el primer municipio michoacano en aplicarse la Cruzada contra el Hambre, el reporte es satisfactorio. Muy bien, realmente hicimos un balance del trabajo realizado por la Comisión Estatal Intersecretarial, que ustedes saben la componen todas las dependencias federales, las delegaciones federales que participan en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Manifestó que cuando se trata de luchar contra el hambre no hay espacio para diferencias políticas. Recuerdo que son 400 municipios del país a los que llegarán los apoyos de la Cruzada Nacional para atender las zonas de pobreza extrema. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.